Hace más de una década Guillermo del Toro le mostró a su amigo James Cameron la novela gráfica GNNM de Yukito Kishiro, desde ese momento el cineasta responsable de exitosas películas como Terminator y Titanic no podía sacarse la idea de llevar a la pantalla grande la historia de Alita, un robot humanoide que se encuentra en busca de su propio origen. En ese entonces la tecnología para llevarla a cabo no era lo suficientemente apta para hacerle justicia al manga y aunado a la extensa agenda de Cameron de dirigir las próximas entregas de Avatar tras el inesperado boom, que le trajo la primera entrega en 2009, el también productor optó por ceder la dirección del filme a alguien, que tuviera la misma pasión por dirigir la historia de una chica aparentemente insignificante que acaba por convertirse en una heroína. Viva México! Salma Hayek se emociona al entregar BAFTA a Cuaron Encontro en Robert Rodríguez del Crepúsculo al Amanecer o Machete, a la persona adecuada para esta labor, quien ya había trabajado en adaptaciones al cine de novelas gráficas con gran éxito como con Sin City, la historieta en blanco y negro del dibujante Frank Miller. Años después la idea se materializó y a partir del 14 de febrero llega a las alas del país Battle Angel, la última guerrera. La historia de un futuro post-apocalíptico donde la raza humana estuvo a punto de destruirse tras la última guerra y es en medio de un basurero donde conocemos a Ido, un médico especialista en prótesis humanoides que se encuentra hurgando entre los escombros. Su curiosidad lo lleva a encontrarse con el caparazón abandonado de un cíbor que contiene en su interior el corazón y alma de una mujer joven con un pasado extraordinario. Pero todo para ella es borroso, tanto que ni siquiera recuerda su nombre, por lo que es nombrada Alita por su ahora mentor y ahora en un nuevo cuerpo semi-humano tendrá que tomar las riendas de su nueva vida y aprender a adaptarse a las peligrosas calles de Iron City, suburbio que coexiste bajo lo que parece ser la última ciudad flotante conocida como Salem, la cual no permite la entrada a los habitantes de Iron City a menos que estén a la altura de esta elitista sociedad. Lugar convertido en la aspiración de muchos. Analogía que resulta muy familiar actualmente en tiempos de muros y frontera. El alma de James Cameron que acompaña la película no sólo se encuentra en su labor con el guión y producción de la cinta, sino fue quien propuso rendirle homenaje al manga del artista Kishiro a través de esos grandes ojos que tanto caracterizan al personaje de Alita. Peculiaridad que la hacen diferente de los demás y a la vez la humaniza del resto por la emoción que logra transmitir más allá de su condición cíbor. En Battle Angel, la última guerrera el papel de la robot lo encarna la actriz de origen latino, Rosa Salazar. El reparto incluye también a la actriz mexicana Asa González y a los actores ganadores del Oscar, Maershala Ali, Jennifer Connelly y Christoph Waltz. Histriones. Que dan vida a cada uno de los personajes a través del 3D y la técnica de captura de movimiento. La misma tecnología que se usó en personajes para la película de Avatar. Cine Berlinale, sigue la cosecha de cintas. Sobre mujer es un filme para los amantes de la acción y los efectos visuales, con grandes coreografías de lucha brillantemente. Escenificadas que definitivamente la convierten en uno de los primeros grandes éxitos en taquilla de lo que va del año. Sumario del papel a la pantalla. Otras novelas gráficas que se han llevado al cine. Got in the Cell 2017, basada en el cómic de Jamie Moss. Dirigida por Rupert Sanders y protagonizada por Piluas Baech y Takeshi Kitano. Watchmen, 2009. Basada en Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Malin Ackerman, Billy Crudup y Matthew Goode. Persépolis 2007, de Marjane Satrapi. Dirigida por la misma autora junto a Vincent Paronod. Protagonizada por Chiara Mastrojani y Catherine Deneuve. Sin City, 2005. Basada en Sin City de Frank Miller. Dirigida por Frank Miller y Robert Rodríguez. Protagonizada por Jessica Alba, Benicio del Toro y Bruce Willis. Hellboy 2004, basada en Hellboy, Seed of Destruction de Mike Miñola. Dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Ron Perlman, Selma Blair y Jeffrey Tambor. ¡Suscríbete!